La ecografía o sonografía se utiliza en el embarazo para evaluar al bebé en desarrollo y utiliza ondas de sonido que reflejan al bebé y generan una imagen. La ecografía o sonografía durante el primer trimestre del embarazo es limitada por el tamaño pequeño del bebé. A veces la ecografía se realiza temprano en el embarazo para confirmar la edad gestacional o diagnosticar gemelos. Aproximadamente de las 10 a las 14 semanas de embarazo, se puede realizar ecografía para medir la translucencia nucal. La translucencia nucal es un espacio lleno de líquido en la parte de atrás del cuello del bebé. Esta medida se utiliza como una prueba de detección para síndrome de Down y otras condiciones genéticas. Se puede hacer en combinación con una muestra de sangre materna para calcular la probabilidad de alguna de estas condiciones genéticas. La mayoría de las mujeres tendrán una ecografía durante el segundo trimestre del embarazo, usualmente entre las 16 y las 20 semanas. Muchas esperan con ansias esta oportunidad de saber el sexo del bebé, pero es mucho más que esto. Esta ecografía mira en detalle al bebé en desarrollo, desde la cabeza hasta los pies, para detectar si hay defectos estructurales o signos de condiciones genéticas. Es importante reconocer que la ecografía no puede detectar todas las condiciones genéticas o defectos congénitos. Ninguna prueba puede garantizar el nacimiento de un bebé saludable. En su mayoría, las mujeres tendrán una ecografía normal y guardarán algunas fotos como las primeras en el libro de su bebé. En ocasiones, hay hallazgos ecográficos que pueden traer su atención. Conocer lo que se busca en una ecografía la puede ayudar a estar preparada. Estos hallazgos se pueden dividir en dos categorías. La severidad de las anomalías estructurales puede variar, desde leve y tratable hasta severa. Algunos ejemplos de estas anomalías estructurales son defectos cardíacos, labio leporino, paladar hendido, pie deforme, espina bífida o dedos adicionales, entre otros. Un marcador menor es un hallazgo ecográfico que puede sugerir un aumento en la probabilidad de alguna condición cromosómica, pero en sí no causa ningún problema de salud. En su mayoría, los marcadores menores son una variante de desarrollo normal. Si se detecta una anomalía estructural en la ecografía, un referido a un especialista pudiera ser de ayuda para saber qué esperar y planificar los pasos a seguir. Por ejemplo, si se identifica un defecto cardíaco mediante ecografía, usted puede ser referida a un especialista en el corazón de los bebés, cardiólogo pediátrico, para discutir el hallazgo y diseñar un plan para el nacimiento de su bebé. Las anomalías estructurales y algunos marcadores menores pueden sugerir la posibilidad de alguna condición cromosómica y es prudente ofrecerle consejería genética y una prueba diagnóstica como la amniocentesis, que puede proveer información adicional para determinar si su bebé tiene alguna condición cromosómica. Cualquier prueba adicional es opcional. Actualmente, no hay evidencia que la ecografía, cuando es utilizada apropiadamente, cause daños al bebé en desarrollo. Sin embargo, la ecografía se debe emplear solo por indicación médica y por personal cualificado. Las decisiones en cuanto a la ecografía durante su embarazo deberían tomarse en consulta con su proveedor de salud. Vea nuestro video, Cómo decidir sobre las pruebas genéticas prenatales, para que evalúe las opciones disponibles.